He aquí el sembrador Michael Whittle, de Metro Georgia, con una semilla para el jardín de tu corazón. Un hombre llevó a un joven a cazar patos. Estando en tierras de Georgia del Sur, vio una delgada línea roja. Hijo, trae los fósforos. Prendió fuego y dijo, parémonos sobre el suelo quemado. Mientras las llamas se les acercaban, el joven gritó, ¡Nos quemaremos vivos! No, dijo el hombre, estamos donde el fuego estuvo. El fuego de la ira de Dios cayó en Jesús en el Calvario. Si vienes a Jesús ahora, no serás juzgado después. ¿Por qué no te paras ahora donde hubo fuego? Una semilla del sembrador se creó en los estudios de la Asociación Evangelica Whittle, Metro Georgia. Gracias por ver el video.